del 45% de esas mujeres que se emplean en el sector ganan entre uno y dos salarios mínimos. Y solo el 5% de ellas gana más de tres salarios mínimos. Es en un día, ellas ganan 150, menos de 150 veces. A nivel de salud, pues no hay posibilidades. Cuando decimos que es uno de los sectores más desprotegidos, también encontramos que no tienen acceso a préstamos, no hay acceso a vivienda, no tienen protección social. Con la reforma laboral del 2013 hicieron algunas reformas hacia el trabajo doméstico, pero se les sigue dejando fuera de todo lo que es la seguridad social.